Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a ProBrutio 2015, modo Liga Española, jornada 28 Tras quitándonos la pesadilla del Barça, tras que nos eliminó en la Copa y nos ganó en Liga Ahora jugamos en Mestalla contra el Córdoba Ahora sí que sí, estamos a 6 puntos de la Champions Aquí no podemos fallar, en casa, con nuestra afición, el Valencia, obligado a ganar, sí o sí Contra el Córdoba, así que vamos chicos, vamos a empezar Ahí está, Balón para Gallar Vamos en Mestalla Bueno, para Piatti Oh, qué buena Piatti, Piatti, Piatti para André Gómez, André Gómez André Gómez que la pone para Gallar Gallar que va a centrar Vale Despeja al Córdoba, será el saque de banda favorable al Valencia Saca al Valencia de banda La pone, atención Vamos, intenta salir del Córdoba a la contra Quiere dar la sorpresa en Mestalla Bueno, 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 atención que se lía la defensa del Valencia Pero qué bueno, ahí estaba André Gómez para cortar Orbán, Orbán para Gómez, Gómez para Otamendi Otamendi la pasa para Gallar Gallar que la pierde, atención, se puede liar, se puede liar, se puede liar, se puede liar, puede marcar el Córdoba Atrapa a Diego Alves Madre mía El Valencia Le ha entrado una pájara Y casi, casi Atención a la contra de Valencia Puede meterme primero Vamos Vale Ataca el Córdoba El Córdoba El Córdoba no ha salido a defender, está atacando Ahí está Balón para Alejo Parejo para el Balón Negredo Negredo que la quiere pasar Para el Cácer pero que no consigue pasársela Vamos, vamos Valencia Valencia obligado a ganar Sí o sí No puede fallar Si quiero tal al Champions Atención La roba el Balón Va a tirar Le taparon el tiro al Negredo Vamos, vamos El Córdoba a la contra Atención La coge Orbán 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 que la pone para Paquito Alcácer Va a quitar Alcácer No es tan fuera de juego Vamos Alcácer que llegas Va No llegó Alcácer Se la saque de puerta para el Córdoba Minuto ya 24 de la primera parte Mestalla Valencia 0 Córdoba 0 Ahí está el Córdoba En el centro campo atacando Salió Valente el equipo de Yukis Vamos Atención Sale Diego Alves Y atrapan el esférico Ataca el Valencia Ahí está Controla André Gómez Pero se la roban El Córdoba que ha salido Mega enchufado El Valencia No está tan bien situado En el terreno de juego Atención Ataca el Córdoba de nuevo Es el Córdoba el que Busca el gol Ahí está Tirado A punto de marcar el Córdoba Y salta la sorpresa en Mestalla Atención porque si perdiese el Valencia Los pitos podrían empezar ya en la grada Atención La coge Piatti Centro Piatti Muy forzado Será saque favorable Al Córdoba Saca de meta Saca el portero del Córdoba En corto Vamos 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 Joder Vale Buena, buena Uh, qué bueno Me cortó Tiro Oh, 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 oh Corner 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 Para el Valencia Club de Fútbol Va a sacar Dani Parejo Ahí está Dani Parejo La saca Saca Dani Parejo Vamos, vamos Vamos Oh, el tiro de Negredo A las manos del Meta del Córdoba Saca rápidamente el Córdoba Minuto ya 42 Casi de la primera parte Se va a acabar esto 0-0 Sorprendente El Valencia no puede Contra un buen Córdoba Vamos 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 Joder Vale Vamos Vamos Se va a acabar esto Atención Pues no sabemos si se va a acabar Es penalti Como se va a penalti Madre mía Roja para Otamendi Atención Porque se le complica el partido al Valencia Roja para Otamendi Vamos a ver si ha sido penalti Es fuera, eh Es fuera No ha sido Jajajaja Me ha pitado penalti Jajaja Qué buena Se libra el partido al Valencia El penalti que lo tira Fuera Madre mía La ha tenido el Córdoba La ha tenido el Córdoba Vamos a ver Vamos a tocar La alineación Vale Ponemos a André Gómez aquí Y En posiciones Aparejo Lo retrasamos un poquito Y a Negredo también A ver, lo ponemos ahí Vale Pues ya está Qué suerte ha tenido el Valencia Madre mía Llegan los primeros pitos ¡Piii! 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 ¡A mi estalla! ¡Fuera! ¡Fuera! El El aficionado no está contento con su equipo Ahí está Balán para Negredo Negredo Para Sofian Feguri El Valencia con uno menos Vamos Vamos Ahí está ¡Buena! 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 ¡Suena! ¡Buena! 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 ¡Dal Valencia! ¡Pichichi Alcácerz! ¡Qué gran jugada! ¡Qué gran jugada! ¡V Arencia! Sufian Fegurit para El Urbán ¡Aurban! que la pone por abajo al primer paro y Paquito Alcácer marca el primero en Mestalla Valencia uno Córdoba 0 Y recordemos que el Córdoba Tuvo la oportunidad de adelantarse Marcar con el penalti La expulsión Antes de acabar la primera parte Valencia con 1- Vamos, vamos, hay que aguantar este resultado como sea Vale Vamos Vamos, chicos Vamos, el que No les ha puesto las piras a los jugadores En el descanso Vale No, 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 no Atención, atención Atención, tira Qué gorazo ha marcado el Córdoba Empata el Córdoba Y llegan los primeros pitos Fuera, fuera Fuera, fuera Madre mía Empate a 1 El Valencia había hecho lo más difícil Pero es una jugada extraordinaria Del Córdoba Vale, vamos, vamos Vamos Logra el empate Madre mía Qué golazo ha metido el delantero del Córdoba Minuto 58 de la segunda parte Saca el meta Vale, vamos Vamos Vamos, vamos, chicos Vamos Vale Vamos 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 Vamos, cojones Somos el Valencia Vamos Ahí está Vamos Negredo Presiona Vale Joder Mira Nos están toreando Eso es increíble Mira Ahora Venga Vale Salimos a la contra Vamos Va Joder Entre los tres Y se la dejan a él Esto es increíble Vamos Mira Mira que no No tocamos balón Eso es increíble Vale 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 ¿Qué haces Alcácer? Joder Vamos Chicos Vamos Vale 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 Piati Vale Piati Vamos 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 Vale 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 ¡Va! ¡Oh! ¡Qué poco ha faltado! ¡Qué poco ha faltado! ¡Vamos! 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 Vale 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 ¡Oh! El Valencian lo intenta con uno menos ¡Buah! ¿No ha pitado falta? Madre mía Vamos ¡Qué buen balón a la banda! ¡Qué cala! Vamos 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 Alcácer Vamos 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 Valencia Se acaba el partido Valencia a uno Córdoba a uno Madre mía Qué más resultado Vamos A ver Cómo está la clasificación La gente Está mega enfadada Vamos a ver En qué puesto está Valencia Está claro que así Ni Champions Ni nada Vamos a ver la clasificación Valencia Séptimo Sétimo Cuarenta y tres puntos Bilbao Cuarto 51 Estamos a ocho puntos De la Champions Señores La Champions Se complica Así que nada chicos Dale like Comparte Y suscríbete Para ver si ocurre El milagro De que el Valencia Entra en Champions Adiós Venga chicos Adiós